El riesgo de mortalidad y de desarrollar algunos tipos de cáncer aumenta en aquellas personas que toman más de una bebida alcohólica al día a lo largo de su vida, según un estudio publicado hoy en la revista especializada PLOS Medicine. Los investigadores analizaron si el peligro de mortalidad o de sufrir un cáncer difería entre las personas con diferentes cantidades de ingesta de alcohol a lo largo de toda su vida, utilizando datos de 99.654 personas de Estados Unidos. El equipo liderado por Andrew Kunzman, de la Universidad Queens de Belfast, Irlanda del Norte, estudió los casos de estas personas durante un promedio de 8,9 años, y el consumo de alcohol se midió a través de un cuestionario administrado entre 1998 y 2010. Durante el estudio, se produjeron 9.559 muertes y 12.763 cáncer primarios entre los participantes. Los analistas observaron la conocida como curva en J, muy habitual en medicina, que denota que la mesura y la prudencia es la opción óptima. Así, en comparación con los bebedores ligeros, 1 a 3 bebidas por semana, aquellos que consumían una bebida alcohólica a la semana, bebedores infrecuentes, además de los que tomaban entre 2 y 3 al día y más de 3 diarias, registraron más fallecimientos durante el periodo estudiado. Este hallazgo sugiere, según los autores, algún tipo de efecto protector del consumo leve de alcohol, particularmente en muertes por enfermedades cardiovasculares. Por el contrario, el riesgo de cáncer y de mortalidad relacionada con esa enfermedad sí aumentó de manera lineal con el consumo de alcohol durante toda la vida. Además, los bebedores ligeros de por vida tuvieron el menor riesgo combinado de mortalidad y desarrollo de cáncer. Este estudio proporciona una mayor comprensión de la compleja relación entre el consumo de alcohol, la incidencia del cáncer y la mortalidad por enfermedades y puede ayudar a informar las directrices de salud pública, concluyeron los autores. F en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!